con el doctor Roberto Pereira, abogado penalista, para tratar de entender las implicancias y sobre todo la extensión del caso Alejandro Toledo y otros implicados. Doctor Pereira, ¿cómo está? Muy buenas noches ante todo. Buenas noches, un gusto. Doctor, quería empezar a ver con el pedido ya expreso que ha hecho el propio expresidente Toledo antes de llegar incluso a nuestro país. Él ha pedido que se le dé un arresto domiciliario y sobre esto se ha hablado mucho. ¿Esto es posible? Él y su abogado han señalado que él es un paciente oncológico, él sufre de un cáncer y ya el Ministerio Público, el propio fiscal José Domingo Pérez han dicho que ellos se van a oponer si esto se plantea en términos formales. ¿Es probable que le puedan cambiar su condición carcelaria? Sí. Bueno, en primer lugar, técnicamente es posible esa solicitud, pero no es automática. Esta tiene que ser presentada, el juez tendría que llamar a una audiencia, notificar a las partes involucradas, llamar a una audiencia y discutirse los requisitos que un arresto domiciliario exige. Básicamente son condiciones de edad y de salud que motivan un pedido de arresto domiciliario, pero según la propia norma y la jurisprudencia también de la Corte Suprema en esta materia, el arresto domiciliario tiene que conjugar los peligros procesales también del procesado. Es decir, si el arresto domiciliario no solventa adecuadamente un peligro de fuga y eso no es acreditado en la audiencia, entonces no va a proceder este pedido de arresto domiciliario y más bien se va a atender a confirmar la prisión preventiva, obviamente, rodeado seguramente de todas las atenciones que las dolencias eventualmente que puedan acreditarse requieran. Y en el caso de Alejandro Toledo, bueno, él ha tenido, entendemos, una actitud durante el proceso que no ha sido la mejor en todo el sentido que él no está colaborando con la justicia, a él se le ha tenido que extraditar. Sin duda, la conducta procesal del señor Toledo no juega a su favor, digamos, ¿no? O sea, yo creo que ahí tiene cuesta arriba en ese requisito concreto del peligro procesal, porque además hay que demostrar una serie de arraigos, el lugar donde va a estar, donde estaría cumpliendo esta sustitución, digamos, de pena de prisión preventiva por arresto domiciliario. Sin duda, su conducta procesal le va a jugar en contra, va a ser cuesta arriba en una audiencia de ese tipo. Y además, esto que fue muy curioso ayer durante esta audiencia de control de identidad, ¿qué pasó? Él le preguntan dirección y él iba a dar la dirección de la casa que tiene en Camacho, si no me equivoco, pero entiendo que esta casa haya sido incautada por el Ministerio Público, por las autoridades. Entiendo que esta casa tiene una medida, ¿no?, pero que eso no impediría que pueda estar viviendo en ese inmueble. En todo caso, son cuestiones que se van a debatir y discutir en una audiencia. Él tendrá que evidenciar, efectivamente, que él tiene un arraigo domiciliario, que él tiene un arraigo en el Perú y, sobre todo, tiene que remontar ya este dato de peligro procesal que ha mostrado durante todo este tiempo, oponiéndose, digamos, hasta con una conducta procesal bastante discutible, por decirlo menos, en los Estados Unidos, para impedir su extradición al Perú. Y aparte, doctor Perilla, seamos bastante claros con las condiciones carcelarias que se ofrecen en el penal Barbadillo. Vamos, Barbadillo no es cualquier cárcel en el Perú. Así es. Eso también es un factor importante, ¿no?, porque efectivamente el centro donde está recluido actualmente, donde previsiblemente vaya a cumplir esta prisión preventiva, es un centro que, a diferencia de otros establecimientos penitenciarios, tiene una serie de condiciones y facilidades que permitirían, digamos, solventar una prisión preventiva, preservando al mismo tiempo sus condiciones o su requerimiento de atención médica. Leía más temprano que incluso el ambiente donde va a estar Alejandro Toledo es un ambiente amplio. Es decir, no estamos hablando de un cuarto, estamos hablando de lo que podría ser un departamento, un mini departamento aquí en el país. Sin duda, es un establecimiento, digamos, que tiene mucho más facilidades, acceso, condiciones, digamos, para que una persona con algún tipo de dolencia pueda, digamos, cumplir una prisión preventiva en términos razonables y preservando su salud, obviamente, ¿no? Sin embargo, el día de hoy, que se da justamente en una audiencia que tiene que ver ya con el caso interoceánica por el cual él ha sido traído, negó presentarse, no quiso presentarse. Entiendo que no estaba obligado, pero, digamos, es un reflejo de una actitud, digamos, de oponerse a la investigación. Bueno, no necesariamente, porque hay actuaciones procesales en las que no es obligatoria efectivamente la presencia de la persona procesada, basta con su defensa, ¿no? Pero yo creo que al margen de eso, de ahora en adelante, el señor Toledo va a tener que ser muy cuidadoso con la conducta procesal que tenga que mostrar hoy en adelante para poder revertir precisamente toda esta historia de oposición que ha tenido ante el requerimiento de las autoridades peruanas para que comparezcan este proceso, ¿no? Sin embargo, ¿cuán sólida, y eso es bien importante siempre, es recalcarlo, ¿no? En esta investigación en contra de Alejandro Toledo, que son dos carpetas, entiendo, de Coteva y el caso de corrupción de Odebrecht. A él se le trae por el tema de Odebrecht, interoceánica. ¿Cuán sólida es la acusación que tiene entre manos el Ministerio Público? Y se lo pregunto porque ayer escuchábamos nuevamente a su abogado, al doctor Roberto Su, señalar que esto es casi una persecución política, que, digamos, la fiscalía no tiene argumentos, que son testimonios nada más. ¿Cuán sólida es la acusación? Bueno, hay varios indicios para, digamos, apreciar la solidez. El primero es que la justicia norteamericana, para conceder la extradición, ha analizado ya está la solidez, digamos, de las imputaciones contra el señor Toledo y ha encontrado que las evidencias son más que suficientes, ¿no? Y también ha descartado este asunto, esta alegación de una persecución política, porque obviamente para que se entregue a una persona se tiene que descartar, ¿no es cierto? Que hay una motivación política detrás de eso. Pero por otro lado, si uno lee, por ejemplo, las resoluciones, por ejemplo, la resolución con la que se concede la prisión preventiva al señor Toledo, la cantidad de evidencias que son citadas para fundamentar esta prisión preventiva son abundantes, ¿no? Son además muy consistentes. Acá hay, como recordaremos, dos, fundamentalmente, digo, porque hay mucho más, ¿no? Pero hay dos fuentes, digamos, de indicios o de evidencias que soportan esta imputación. Una es la colaboración eficaz de Odebrecht, ¿no? Con las declaraciones del señor Barata y además con el aporte de documentación que hace para evidenciar que efectivamente hubo desembolso de dinero. Y por otro lado, la persona que habría servido, digamos, de vehículo para que estos dineros lleguen finalmente al señor Alejandro Toledo, que es el señor Mayman. El testatero. Así es, que también ha declarado y además ha aportado evidencia. Entonces, no estamos hablando acá de una simple especulación o de una tesis meramente sostenida por la fiscalía, sino que esta tiene un respaldo de declaraciones de las personas que han participado de esos hechos, ¿no? Vía la colaboración eficaz y que han aportado documentación importante para sustentar y corroborar aquello que han imputado a Alejandro Toledo. Y si bien, doctor Pereira, si bien ya pertenece al otro caso, porque ambos casos están conectados, se le está investigando por el caso interoceánica y todavía la fiscalía va a tener que solicitar o ya habrá pedido la ampliación de la extradición por el caso de Coteva. Pero ambos casos están conectados, porque claro, el testimonio es que Barata o Odebrecht le da la coima de 20 millones de dólares, los 35 que él pidió, pero esa plata, según Mayman, entró justamente a través de Coteva para la compra de inmuebles. Así es. Toda la inversión inmobiliaria, digamos, por decirlo de algún modo, que hizo el señor Toledo con el dinero que ingresa por estos pagos de sobornos, están contenidos en el caso de Coteva, ¿no? Es básicamente la transformación de esos dineros maculados en inmuebles es lo que le da sustento al caso de Coteva. Por eso es que hay una conexión, como usted bien decía, pero están siendo tramitadas en carpetas distintas y con tiempos distintos, porque el caso de Coteva entiendo que ya hay una solicitud de ampliación de extradición por ese caso que todavía va a tomar su tiempo. Esperemos que no sea tanto, sobre todo cuando ya hay una decisión de extradición previa por el caso interoceánica, debería demorar mucho menos una ampliación de extradición por el caso de Coteva. Pero es interesante, ¿no? Porque el caso de Coteva es inicial, si mal no recuerdo, fue la procuradora Julia Príncipe que en el 2013 inicia la investigación y en el caso de Coteva además está incluida la ex primera dama Elian Carr. Así es, así es. Lo que pasa, pues, esto se explica por los problemas de organización y de funcionamiento que a veces tiene nuestro sistema penal, ¿no? Que no hay un orden, a veces actúan como islas, ¿no? Y no hay estrategias coordinadas, ¿no? Y en el tiempo a veces también ocurre que cambian jueces, cambian fiscales, cambian coordinaciones. Entonces, todo esto hace que a veces los casos no respondan a una estrategia mucho más sistemática, mucho más pensada, ¿no? Pero a pesar de todo eso, creo que los casos son casos sólidos y esperemos que las autoridades que están a cargo de estos casos ahora mismo actúen con la prolijidad que amerita, ¿no? Pero es importante porque, a ver, leía una entrevista al fiscal Rafael Vela, del equipo especial Lavallato, decía que ya el juicio propiamente dicho al expresidente por este caso interoceánica debería comenzar en julio. Es decir, ya estamos en esa etapa del proceso. ¿Cuánto puede tardar un juicio de este tipo con todo lo que ya se tiene? Bueno, eso va a depender mucho de la dinámica de acusación, defensa y de lo que vaya resolviendo el juez, porque estamos en una etapa todavía de control de acusación. Escuché también las declaraciones del doctor Vela que él estimaba que hacia el mes de junio, julio, ¿no? Podría estar concluyendo esta etapa. Eso, en términos ideales, es así. Pero pueden ocurrir circunstancias, ¿no? En el camino propias de la defensa y de lo que pueda ir resolviendo el Poder Judicial que podrían, digamos, tornar un poco más extenso este plazo. Pero no debería demorar mucho porque, como le digo, este es un caso ya bastante fundamentado con la evidencia que han aportado en siendo procesos de colaboración eficaz estos señores Maiman y el señor Barata. Ahora, quería saber su opinión técnica, doctor, sobre una información que sacó el diario La República en su portal digital y que además se la ha consultado al fiscal José Domingo Pérez. Según La República, Benavides, la fiscal de la nación Patricia Benavides, ayer que estuvo justamente en todo lo que ha sido el día, ¿no?, la extradición de Alejandro Toledo, le habría ofrecido al expresidente el perdón total si se acoge a la colaboración eficaz. Se le consulta esto al fiscal José Domingo Pérez, del equipo especial Abayato, que está llevando este caso, y esto es lo que responde. ¿Cuál es su opinión frente a este informe que ha salido en la que la fiscal de la nación habría dado esta opción de que el expresidente Alejandro Toledo se allene a la colaboración eficaz? ¿Qué es lo que opino usted frente a él? Nuevamente le repito, como le he indicado a su colega, ¿usted quiere que me abran un proceso disciplinario por decirle que hay actuaciones que no están dentro del marco de la legalidad? O sea, finalmente cada funcionario tiene que ser responsable y competente dentro de la función y el cargo que desempeña. Yo no podría tomar posición o parte respecto de lo que no está dentro del marco de la ley. Y finalmente cada funcionario de cualquier rango, de cualquier cargo, es responsable por las actuaciones que haya realizado. Bueno, no lo dice, pero lo dice, ¿no? Dice, bueno, una solicitud o una promesa de este tipo no está dentro del marco de la ley, es lo que dice bien claramente el fiscal José Domingo Pérez. ¿Es así, doctor Pereira, o la fiscal de la nación tiene la atribución de dar perdones totales? Bueno, hay que ser muy cuidadoso con esto porque esa es una noticia que sale, hay que ver los términos para empezar si es totalmente exacto la terminología que habría utilizado la fiscal de la nación. En principio, ¿no?, a quien corresponde eso, y en eso tiene razón el doctor José Domingo Pérez, es el fiscal que ve el caso, es el fiscal que tiene a su cargo la investigación, el que le informa a los procesados cuáles son sus derechos, cuáles son sus alternativas, sus posibilidades dentro de una investigación. Eso no corresponde a ningún otro fiscal, por más fiscal de la nación que sea. Sin embargo, digamos, yo no veo problema que a nivel informativo se pueda trasladar una posibilidad de esa, más que ofrecer, digamos, habría que ver, por eso digo, en qué términos ha sido planteado esto. Pero en términos estrictamente legales es al fiscal que tiene competencias sobre la investigación al que corresponde plantear este tipo de alternativas. ¿Y la presencia de la fiscal de la nación era necesaria? Creo que es un poco inusual que una fiscal de la nación participe de este tipo de diligencias, porque son diligencias propias de los fiscales que tienen a cargo los procedimientos y que finalmente son los que impulsan estos procedimientos, no son los competentes. ¿Ni porque se trata de un expresidente de la República? No, porque el expresidente de la República, Alejandro Toledo, ya no es una persona aforada. Entonces ya la fiscalía de la nación no tiene competencia respecto de la investigación que está siguiendo ahora el expresidente Alejandro Toledo. Yo creo interpretar esta presencia de la señora fiscal como para darle un respaldo más bien institucional, que ella misma haya informado al señor Toledo cuáles son sus derechos, en fin, que le haya marcado la ruta que iba a seguir ese día. ¿O era querer salir en la foto de la extradición? Bueno, también es posible, pero es un poco especulativo ponerse en la situación de lo que habría pensado la señora fiscal. Yo creo que en el fondo acá de lo que se trata es de que hay que cuidar, eso sí, las formalidades, las legalidades, porque luego esto para no dar motivo, para invocar luego nulidades o violaciones de derechos que puedan viciar los procedimientos. Porque se está politizando el caso, ¿no? También, también ese es un riesgo, por eso las autoridades tienen que ser muy escrupulosas en el manejo que tengan de estas actuaciones. Pero Alejandro Toledo, ya también yendo al fondo del asunto, ¿se podría acoger efectivamente una colaboración eficaz que no sé si es perdón total, pero que le ayude a reducir su pena? Es posible, ¿no? Es posible que se acoja a un proceso por colaboración eficaz y yo la verdad lo veo muy complicado, porque ya en el proceso por interoceánica, por ejemplo, como decíamos antes, hay demasiada evidencia, ¿no?, como para que la fiscalía necesite de un colaboro eficaz. La colaboración eficaz es básicamente cuando a la fiscalía le es imposible acceder a una información o le es muy difícil, ¿no?, poder acceder a la información y armar un caso, pero en el caso interoceánica yo creo que las cosas están ya bastante claras. Ahora, se ha especulado también que de pronto podría implicar a personas en otro tipo de procesos. Yo creo que eso es más una especulación, ¿no?, que tiene tintes ahí también de motivaciones políticas, ¿no?, la manera como habría actuado el presidente Toledo no da cuenta, pues, de que hubiera involucrado a ministros de Estado o a otro tipo de funcionarios, ¿no? Entonces, yo la verdad miraría con pinzas esa posibilidad y además por su posición jerárquica en los eventuales hechos que él podría aportar, veo muy difícil que pueda aspirar a una colaboración eficaz. De pronto a una terminación anticipada, ¿no?, que es un mecanismo también posible en la medida en que él admita su responsabilidad en los hechos que le imputan. Doctor, y me gustaría hablar un poco del caso de Lian Carr, porque, claro, a partir de la llegada de Alejandro Toledo queda pendiente su caso. Entiendo que ya, y lo decía el fiscal que ve los temas de extradiciones, el fiscal rebasa, si no me equivoco, que en noviembre del 2021, perdón, diciembre del 2021, el Ministerio Público, el gobierno peruano, envió la solicitud de extradición de la ex primera dama a los Estados Unidos. Hasta el día de hoy no se le ha contestado. Las autoridades no han contestado sobre este caso y lo que hemos conocido es que el propio juez, Tomás Hickson, que autorizó la extradición de Alejandro Toledo, convocó a la ex primera dama para hoy, para entregarle su pasaporte hoy lunes 24 de abril. Entonces, ¿cuál va a ser la situación de Lian Carr? Bueno, mientras no se dé trámite a un proceso de extradición en los Estados Unidos, entiendo que la señora Carr tiene expedito todos sus derechos, incluso la posibilidad de salir de los Estados Unidos si es que no tiene una medida judicial que le impida esto o alguna medida migratoria, digamos, que obstaculice su salida de los Estados Unidos. Por lo tanto, ella en principio no tendría ningún impedimento de salir de los Estados Unidos y en tanto eso es así, hay un riesgo sin duda de que finalmente ella pueda ser extraditada en la medida en que vaya a recibir algún país que no entregue a las personas que son requeridas a través de un proceso de extradición. Bueno, y ella expresamente le ha dicho a las autoridades estadounidenses, oye, devuélvanme mi pasaporte. En febrero le envía un escrito al juez Tomás Hickson pidiéndole su pasaporte y dice ella, porque quiero viajar a Bélgica para visitar a mi madre, Eva Fernemur, que está justamente moribunda, es una persona muy mayor de edad. Entonces expresamente ella ha dicho que quiere salir del país. Claro, ya su voluntad está expresada en esa línea, y insisto, si no hay un proceso de extradición iniciado que arraigue a la señora Carp en los Estados Unidos o alguna medida migratoria que le impida salir, ella puede salir y si va a Bélgica, en Bélgica no entrega a sus nacionales. Exacto, y ahí entraba la duda porque luego, esta semana, en estos días, se le consulta al abogado de Alejandro Toledo, al doctor Roberto Su, y él lo que dice es que no, que el Ian Carp no quiere salir de Estados Unidos porque ella no puede incluso salir de Estados Unidos porque tiene una orden de captura internacional. Pero entiendo que esto no es así, porque no hay un proceso de extradición aprobado. Bueno, podría haber una orden de captura internacional al margen de un proceso de extradición ya establecido contra un país determinado, porque la orden de captura internacional es una orden, digamos, que se emite independientemente de donde esté la persona. En cambio, el proceso de extradición sí requiere ubicar a la persona en un país determinado para poder plantear precisamente un proceso al país, requerir al país donde la persona se encuentre para que entregue a esta persona. Entonces, es probable que haya una orden de captura internacional, pero también las órdenes de captura tienen niveles, digamos, de exigencia, tienen vigencia, ¿no? Entonces, se pueden aprovechar estas ventanas de vigencia, estas órdenes de captura internacional para que las personas puedan salir de un país determinado, ¿no? Bueno, tenemos el caso, por ejemplo, del ex magistrado supremo Inostrosa, que salió de España, ¿no es cierto? Ya con la extradición aprobada. Ya con la extradición en trámite, por lo menos, y ahora no se sabe dónde está, ¿no? Entonces, hay mecanismos también que pueden jugar a favor de este tipo de personas que están requeridas por una vez de captura internacional para que puedan huir, ¿no es cierto? O no ser capturados por los países que los están requeriendo. Y, doctor, entendemos que ya, yo se lo decía con Bélgica, ¿no? Si le han comprado un pasaje para Bélgica para ver a su madre, porque ella también es ciudadana belga, o a Israel, porque ella tiene doble nacionalidad, entiendo que en estos dos países no existe convenio de extradición y no entregan a con nacionales. Tienen como una política de Estado no entregar a sus con nacionales. Entonces, ahí lo que le quedaría al Perú como alternativa, digamos, es ver la posibilidad de que se le juzgue allá por estos hechos, lo cual ya dificulta, digamos, sobremanera la posibilidad de poder tener un procesamiento en firme contra la señora Carr, ¿no? Muchísimas gracias, como siempre, al doctor Roberto Pereira, abogado penalista sobre la situación legal del expresidente Alejandro Toledo, que ya se encuentra en nuestro país. Es el tercer inquilino del penal Barbadillo y tendrá que responder justamente por los casos de corrupción, lavado de activos por los que se le investiga en este momento. ¡Vamos!